En un comunicado dado a conocer este viernes en el local del PLRA, los miembros de la mesa ratificaron su postura de que las tierras en conflicto son públicas y que deben ser entregadas a los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria que son las familias campesinas desalojadas el pasado mes de septiembre. Nosotros estamos dando respaldo a las ciudadanas y a los ciudadanos que están luchando por sus tierras y son tierras del Paraguay. En cambio se está priorizando títulos fraguados. En Paraguay el derecho a la propiedad privada es para algunos, es decir, para los que tienen dinero para contratar buenos abogados y eventualmente pagarle a las fuerzas públicas para hacer desalojo, pero la gente pobre no tiene derecho a la propiedad privada. Y lo segundo es la vigencia de la constitución, es decir, no se pueden hacer procedimientos usando la fuerza, la fuerza pública no puede hacer procedimientos de este tipo sin que haya una orden judicial. Hay una grave injusticia en este caso, no tienen por qué ellos ser reubicados, lo que tienen que ser reubicados es lo que están irregularmente en esas tierras, ellos son los que tienen la posesión con derechos a ser sujetos de la reforma agraria. Porque hay unos cuantos poderosos ahí en la zona que compraron todas las tierras públicas, o mejor dicho las derecheras, con dinero, con recursos, y nosotros somos el departamento de Aguazú, sabemos cómo se maneja la fiscalía, sabemos cómo se manejan los jueces, es toda una rosca, es un gran negociado. La colonia está compuesta por unas 1.200 hectáreas que comprenden 132 títulos de propiedad y que corresponden a unos 108 colonos descendientes de brasileños. Pero alrededor de la mitad de estos documentos habrían sido expedidos por el INDERT en contra de la Ley del Estatuto Agrario. El titular de la entidad, Justo Cárdenas, se opone a iniciar acciones contra los presuntos títulos espurios con el argumento de que los juicios pueden durar hasta más de 10 años. En cambio, el gobierno apuesta a un plan de reubicación de las familias desalojadas, pero los labriegos afirman que no pueden pagar el valor de los lotes ofrecidos.